La Lajita Le dicen con Paco que Jorge él por nombre lleva Dicen mucho tiempo anduvo batallándole a la vida Él la llevaba en las calles, no tenía pa' la tortilla Gracias a la santa muerte, pues a él siempre lo cuida Música Ese centro de Guasave fue el que lo miró llegar A aquel joven tan inquieto, pues se quería superar Con apoyo de sus padres, para en la vida triunfar Música Le cumplió su milagrito, cruzando la finiquera Él y su carnal el gordo, juntos dejaron su tierra Para salir adelante, aunque sus padres sufrieran Música Le da gracias a sus padres, ellos nunca lo olvidaron Cuando se encontraba ausente, de su nombre se acordaron Siempre le echaron la mano, por eso es que le ha triunfado Música 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 Música